Hola a todos. Primero que nada quiero agradecer a Alejandro Revilla y a sus socios que me tomen en cuenta por estar en este importante espacio. También agradecer a todos ustedes su audiencia por brindarme la oportunidad de compartir mis puntos de vista. Fíjense que toda mi vida he tenido acercamiento indirecto con el servicio público y social. A mi papá le gustaba muchísimo el activismo. Fue presidente del Rotario y miembro muy activo y juntos con varios de sus amigos tenían un gusto y un compromiso grande por apoyar otras asociaciones como la Cruz Roja y el Seminario. Siempre buscaba involucrarnos como familia, logrando así incultarnos este gusto por ayudar. Después, mi hermano Gabriel, surgiendo de las cámaras del empresariado, fungió también como servidor público. Así que me ha tocado ver de cerca todo lo que se puede ayudar directamente con las personas o de manera de impacto a gran escala, ya sea mediante infraestructura, desarrollo económico y social. Lo cual ayudó a entusiasmarme a participar en el servicio público, aunque tuviera nula experiencia en ello. Ahora que llevo apenas tres meses como regidora y como presidenta de la Comisión de Obras Públicas, me doy cuenta que lo más importante no es la experiencia, sino las ganas de hacer bien las cosas y rodearte de gente experta que la sabe hacer como Dios manda. No sabes lo satisfactorio que es darte cuenta lo muchísimo que puedes hacer por tu ciudad y el impacto que tienen tus esfuerzos y trabajo. Quiero aprovechar este espacio y lo que les acabo de compartir para invitar a todo mundo a participar de la vida pública de su ciudad, a que se involucren primero al enterarse quiénes son sus diputados, quién es el presidente municipal y los servidores públicos en general, para que de esa manera conozcan qué hacen y podamos exigir. Pero además, ser activos en la vida política, ser parte del consejo ciudadano, afiliarse a algún partido y buscar un puesto de representación ciudadana, buscar ser servidor público. De verdad nuestros gobiernos necesitan gente nueva, gente que quiera hacer la diferencia, personas que no estén maleadas, personas con ideas nuevas, frescas, que su único compromiso sea con todos los que vivimos en Aguascalientes, personas que siempre decimos. Nos damos cuenta y pensamos que muchas cosas no se están haciendo como se deberían de hacer, como nuestros amigos, familiares y hasta la vecina se da cuenta que están mal, pero no cambian. ¿Y saben por qué? Pues esa persona a la que les gustaría que cambiara las cosas, o sea, tú, tienes que dejar de pensarlo y hacerlo, buscar entrarle, si se puede. De hecho, haces falta. Personas que como nosotros, a diario nos levantamos a trabajar, vamos al súper, pagamos colegiaturas, buscamos sacar el gasto mensual y hasta para los intereses que dan guerra cada mes. Tú y yo sabemos lo que hace falta, lo que muchos de los que nos gobiernan ni se acuerdan. Por eso te digo, por experiencia propia, es un honor y un orgullo poder hacer una diferencia tangible por aguas. Aunque sea una vez, es algo que nunca se les olvidará, se los aseguro. Por hoy, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo. Alejandro, gracias por el espacio y tomen en cuenta lo que les dije y de nuevo, hacemos falta. Gente nueva y con muchas ganas de cambiar las cosas. Bonito día. Se despide su amiga María Lupe. Hasta la próxima.